El evento de hoy con los estudiantes de la institución educativa Belén enriquece mucho el conocimiento y le brindamos a estos estudiantes que abran puertas a la educación. ¿Por qué? Porque es un medio, la sociedad económica y la situación económica que uno tiene en su casa no nos impide a salir adelante y a progresar y a cumplir nuestros sueños. Entonces el mensaje que yo siempre les dejo a los muchachos y que les deje el día de hoy es que siempre salgan adelante y que luchen por sus sueños porque el límite y las barreras las ponemos nosotros mismos en nuestras vidas. El mensaje que yo siempre dejo a la comunidad en general es que a los días difíciles de su existencia aplíquele la fuerza de su inteligencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más situaciones difíciles que tengamos en nuestra vida y adversidades nunca nos rindamos. ¿Por qué? Porque existe que en la primera caída ya queremos desistir de todo y no tiene que ser así. Siempre tenemos que luchar y seguir adelante porque algún día alcanzaremos los beneficios y alcanzaremos el éxito.